Hoy en Diálogo Abierto, el Centro de Sangre de Nueva York hace un llamado a la comunidad para aliviar la escasez de donaciones de sangre. Nos habla Camilo Rubio del Centro de Sangre de Nueva York, quien nos informa sobre esta emergencia y nos explica cómo tú puedes ayudar a salvar vidas. Luego, marzo es el mes de la orientación del cáncer colorectal y hablamos con la doctora Carolina Bernabé del Centro Oncológico Montefiore Einstein acerca de las pruebas de detección y también la prevención de esta condición. Quédate con nosotros, soy Javier E. Gómez y ya comenzamos con Diálogo Abierto. El Centro de Sangre de Nueva York ha declarado una emergencia por la escasez de donaciones de sangre y ha lanzado una nueva campaña para exhortar a la comunidad a donar sangre y plaquetas para salvar vidas. Y para hablarnos de esta iniciativa, damos la bienvenida a Camilo Rubio del Centro de Sangre de Nueva York. Saludos, Camilo. Hola, buenos días, Javier. Gracias. Camilo, cuéntame, por favor, ¿en qué consiste esta emergencia? ¿Qué está pasando? Desgraciadamente, todos los inviernos tenemos unos, los niveles de donación bajan, es normal que bajen, pero el mes pasado, en febrero, recogimos seis mil menos donaciones de las que se requieren en todo el mes para mantener el nivel de los hospitales. Nosotros trabajamos en una forma, la gente confunde el término un poco banco de sangre con la palabra banco refiriéndose a como un almacenamiento de la sangre. Es importante saber que en este momento toda la sangre que estamos recolectando inmediatamente sale y se distribuye a los hospitales. En el mes de febrero tuvimos que recortar en un más o menos un 12% los niveles de sangre que requieren los hospitales para poder completar la demanda que ellos tienen para los pacientes que requieren las transfusiones. Entonces, por esta razón, hicimos el pledge, la petición de una emergencia para tratar de incrementar no solo al nivel normal que se espera en marzo, sino tratar de recuperar un poco lo que no se recolectó en febrero. Camilo, ¿se sabe por casualidad cuántas donaciones de sangre se necesitan promedio o mensual para que haya suficiente suministro? Sí, nosotros tenemos un promedio, se requieren más o menos en el área que cubrimos nosotros, el área triestatal Nueva York, partes de Connecticut en New Jersey, requerimos más o menos 1.500 donaciones cada día, 1.500 diarias. Eso es una donación, es la bolsa que vemos nosotros que se recoge en la donación, 1.500 cada día. En cada blood drive, en cada evento de colección que recogemos, en un colegio o en una casa de bomberos, en un buen día podemos recoger 100, normalmente podemos recoger 50, 60. Eso quiere decir que cada día tenemos que efectuar al menos unos 15 o 20 blood drives, eventos de colección en diferentes áreas, cada día, para lograr mantener el nivel mínimo de colecciones que se requieren. Camilo, te comentaba fuera de cámara, antes de comenzar a grabar, que a veces uno habla de donaciones de sangre y la gente entiende que es algo bueno hacerlo, que es algo noble, pero hasta que tú mismo no has necesitado o has tenido un ser querido que necesite, realmente puedes comprender la importancia de donar sangre y cómo hace una diferencia en la vida de infinidad de familias. Tengo un familiar que ha estado un poco enfermo y ha necesitado donaciones de sangre y verdaderamente lo que yo he observado cuando llega ese bolsito rojo es como que el cielo se abre y el impacto que tiene en mi ser querido es sencillamente milagroso. ¿Crees que todavía existen mitos y temores de lo que es donar sangre de gente que verdaderamente no lo entiende? Sí, existen. A ver, y le diste en la clave del asunto porque la gente desafortunadamente no entiende la importancia de la necesidad de donar sangre. Todos estamos acostumbrados a oír este tipo de conversaciones, la hemos oído por años, se necesita sangre, se requiere sangre, pero siempre creemos que la sangre va a estar disponible en los cuando se necesita, que siempre hay, que se recoge, pero la gente no conoce realmente la necesidad y el esfuerzo que hay detrás de cada recolección de sangre. Como decía antes, tenemos que hacer 20 cada día y todos los días para mantener esto. La gente cree que la sangre va a estar disponible ahí y además la gente piensa que la mayoría de sangre que se utiliza diariamente en los hospitales es para casos críticos como los accidentes de carro o personas heridas que están perdiendo sangre, pero de las mil quinientas bolsas que recogemos al día, más o menos un cuatro o cinco por ciento es usado para ese tipo de casos. La mayoría es para personas que tienen problemas de su propia sangre o ciertos casos de cáncer, leucemia o tipo de casos graves de anemia y son personas que requieren que toda la sangre de su cuerpo se reemplace cada semana, cada dos semanas. Entonces, cuando tenemos problemas en como esta emergencia, que no hay suficiente sangre, esas personas tienen esos tratamientos demorados. Ya en vez de hacer el tratamiento cada ocho días, se le va a hacer cada diez días o cuando está la sangre disponible y eso afecta la vida normal de esas personas. Ese es un poco el paradigma que existe. La gente piensa que la sangre es más para casos de gente que está herida y desangrándose, pero la mayoría se usa para otras cosas. Y también es la creencia que donar sangre tiene, tiene, tiene algunos problemas médicos, hay algunos riesgos y no es cierto todo lo que se escucha acerca de eso. Sobre todo en nuestros países hay demasiadas creencias y demasiadas leyendas que no son basadas en ningún hecho científico. En todos los blood drives que hacemos y los sitios, las donaciones, siempre le hacemos un chequeo básico a la persona para estar seguros que puede donar y que no tanto el donante como el receptor va a estar seguro de recibir la sangre. Claro, y que es una sangre saludable. Exacto. Nosotros, todas las, cada bolsa de sangre que se recoge, se recoge en conjunto con unas botellitas separadas de sangre que se envían a un laboratorio diferente y antes de enviar la sangre al hospital esté chequeada para verificar que la sangre no esté contaminada de HIV o algún otro disease que puede ir en la sangre. Hay ciertas personas que por sus creencias religiosas no creen que debe abandonar sangre. Es respetable su decisión, pero es importante saber que la sangre que se da en los hospitales es la única opción que tienen muchos pacientes de sobrevivir y desgraciadamente no podemos, la medicina no ha avanzado lo suficiente para crear algún, algo que reemplace la sangre, como sea un suero o alguna cosa un poco química para poderla reemplazar. Solamente la sangre humana se puede usar para estos casos, ni siquiera algún componente, ni nada, el 100%. Y la única forma de recoger la sangre es a través de estas campañas de donación. ¿Cómo se dona sangre, Camilo? Ok, cualquier persona que esté interesada en donar puede entrar a nuestro website, New York Blood Center, NYBC.com, dot o r g, slash donate, donate o en español sonere como donate, y ahí encuentra cualquier blood drive que esté abierto en la zona. Por Zipcode puede encontrar un blood drive que esté cerca y simplemente puede ir. Tenemos varios, tenemos cerca de 20 centros de donación que están abiertos casi todos los días y pueden hacer un appointment allá requiere más o menos una hora de tiempo solamente una hora la donación es más o menos una pinta eso es como medio litro más o menos de sangre la creencia es que otro problema con eso es que la gente piensa que se van a quedar sin sangre una persona normal de tamaño, peso normal tiene más o menos 8 o 10 veces la cantidad que se dona y cuando el cuerpo pierde esa sangre porque la dona muy rápidamente en 24 horas ya el cuerpo la ha reemplazado y la persona sigue normal ¿Hay un tipo de sangre que se necesite más que otros o que escasee más? Sí hay cuatro tipos de sangre que son los preferidos para recolectar no que sea escasez o más de otros sino simplemente por el tipo de sangre por ejemplo el O negativo es el tipo de sangre que cualquier persona puede recibir entonces si una persona tiene sangre O negativo ese es nuestro donante favorito porque esa sangre se le puede dar a cualquier otra persona hay otros otros tipos hay cuatro los cuatro más importantes que nos interesa recoger es el O positivo y el O negativo y los dos negativos del A y el B o sea A negativo y B negativo esos son los cuatro más importantes que nos gusta recoger si no tenemos más pero realmente cualquier donación es aceptada porque también algo que la gente no sabe es que cuando tú las bolsas que Javier tú mencionabas que veías llegar cuando se le aplican a un paciente no son directamente la misma bolsa que el donante da el donante dona lo que nosotros llamamos hot blood o la sangre entera no sé cómo la traducción correcta la sangre pero nosotros en el laboratorio cada noche separamos los componentes los tres componentes básicos de la sangre que son las plaquetas el plasma y las células rojas las células rojas es la parte principal de la sangre y esa esa parte es lo que se ve que se le está haciéndole una transfusión o dándosele a un paciente es solo eso pero el plasma y las plaquetas son usados para otras funciones médicas bastante importantes entonces no importa si el tipo de sangre es bastante común o no se necesita en ese momento lo importante es que la gente done sangre y salve tres vidas nosotros como la sangre se divide en tres componentes principales tres productos distintos salen de una donación si una persona está donando sangre hoy viernes esta noche en nuestro laboratorio se separan los tres componentes y una vez la sangre ha sido probada que está en buen estado se envía al hospital mañana mismo en la noche o el domingo en la mañana tres diferentes personas en tres hospitales diferentes pueden estar siendo salvadas por la donación que acabamos de hacer Camilo que le podemos decir a las personas que yo los he escuchado platicando entre ellos que dicen quisiera pero le tengo pánico a las agujas y no me quiero desmayar y no quiero que me pase nada como podemos responder a eso hay dos cosas importantes en eso cuando cuando yo le pregunto a la gente cuál cree que es la razón la razón número uno por la cual la gente no dona la respuesta siempre es la razón número uno es porque la gente le tiene miedo a las agujas realmente esa es la respuesta número dos porque la gente no dona sangre porque no saben lo importante que es si la gente supiera qué tan importante si todo el mundo que es elegible a donar sangre donara una vez cada año y medio no tendríamos problemas pero la mayoría de sangre se recoge gracias a un porcentaje pequeño de la población que dona constantemente bueno esa es la esa parte pero la parte de las agujas si es es muy cierto el miedo a las agujas y yo hago presentaciones en las escuelas de esta área y les digo a los estudiantes porque creen que la gente le tiene miedo a las agujas el dolor de la aguja y les pregunto ¿creen que duelen? y todo el mundo dice no eso no duele yo les digo bueno duele como cualquier aguja porque pues es una aguja que está penetrando la piel pero todos los días nosotros estamos haciendo algo y nos golpeamos el codo con la mesa o la rodilla con el marco de la puerta y nos duele todo el día y no nos pasa nada la aguja es un dolor normal de una aguja pequeñito y duele solo por un segundo y enseguida ya pasa y no pasa nada el problema está en que nuestra psicología como seres humanos nosotros sabemos que algo malo va a pasar inconscientemente dice oh allá me van a clavar una aguja y es la ansiedad y ese es el miedo de la gente a la aguja porque saben que algo va a pasar empiezan a asustarse dicen no qué susto qué susto si no supieran y los cogen en tres segundos le ponen la aguja ah eso es todo no pasó nada es simplemente la ansiedad y yo le digo a los estudiantes si yo les digo a ustedes que voy a las tres de las tardes los voy a golpear van a estar asustados todo el día y a las tres de la tarde yo les hago así y tú dices ah eso fue todo pues sí claro pero era la ansiedad eso es lo que pasa con la aguja ese es el miedo a las agujas y el impacto que tiene a la vida humana es impresionante es impresionante y no hay otra no hay nada más satisfactorio que estar en este en esta empresa de donación de sangre y salvar las vidas yo les digo también a los estudiantes cada vez que tengo la oportunidad especialmente a los jóvenes y quería hablar de los jóvenes porque desgraciadamente por culpa de COVID no tuvimos la oportunidad por dos años de educar un poco a la población joven los jóvenes cuando uno es joven yo recuerdo cuando aquellos años uno siempre está mirando las noticias y quiere de alguna forma cambiar el mundo hay demasiadas cosas que nos molestan bien sea causas por el medio ambiente o por causas sociales o por los animales lo que sea y muchos de los nuestros jóvenes van a crecer y querer cambiar y hacer cosas por eso pero si hay una cosa que alguien cualquier persona puede hacer hoy para cambiar y mejorar su esquina del mundo es donar sangre solo requiere una hora de tiempo no le cuesta absolutamente nada más y está haciendo su mundo alrededor un mejor lugar para vivir gracias gracias por estos datos camilo rubio del centro de sangre de nueva york gracias por tenerme y gracias por darme la oportunidad de expresar estas ideas al regresar platicamos con la doctora carolina bernabé acerca del mes de orientación y prevención del cáncer colorectal ya volvemos en los últimos años se ha reportado un aumento en la incidencia de casos de cáncer colorectal en las personas menores de 50 años y para hablarnos de esta condición y también cómo prevenir diagnosticar y tratar el cáncer colorectal damos la bienvenida a la doctora carolina bernabé del centro oncológico montefiore einstein aquí en el bronx saludos doctora hola cómo está javier gracias por la invitación doctora marzo es el mes de la orientación y prevención del cáncer colorectal así es que le agradecemos que saque de su tiempo y que nos acompañe partamos con una duda que yo personalmente tengo el cáncer del colon y el cáncer colorectal son lo mismo es una buena pregunta este generalmente el cáncer colorectal lo definimos o la mayoría de las personas lo conocen como cáncer de colon pero difiere de acuerdo a la localización anatómica del cáncer el colon es todo el órgano en sí y la parte de recto es la parte final del colon la manera de prevenir el cáncer colorectal es de la misma manera con colonoscopías pero dependiendo la localización se va a definir cáncer de colon versus cáncer de recto mencionó la colonoscopía así es que antes de platicarle acerca de síntomas y otros aspectos de la condición hablemos de pruebas de diagnóstico y yo sé que durante todo el mes de marzo y durante todo el año Montefiore Einstein realiza eventos comunitarios de pruebas de diagnóstico pero la colonoscopía es la única prueba que existe en este momento bueno podemos dividir las pruebas de detección temprana de cáncer de colon en las pruebas que son invasivas y las pruebas no invasivas ¿verdad? la mayoría de pacientes conocen la colonoscopía como uno de los test más invasivos que se tiene y es verdad que existe porque se introduce una cámara por medio de la parte rectal y evalúa todo el órgano del colon ¿verdad? pero no es la única prueba que se puede hacer se puede hacer pruebas en heces donde se puede detectar el cáncer tanto de la manera de la prueba de sangre o si hay presencia de DNA en las heces fecales entonces si un paciente está no tan ameno a recibir una prueba invasiva como la colonoscopía se puede hacer series de estudios en las heces fecales para detección temprana del cáncer de colon doctora también sé que ahora existe el fenómeno de estas pruebas de heces por correo ¿son confiables? por ejemplo hay una que se llama como colo guard sin hacer ningún tipo de endoso sí tenemos algunos pacientes que se les dificulta venir a la clínica y traer la prueba en heces entonces lo que generalmente podemos hacer es mandar la orden y ellos mandan la muestra de las heces fecales y es muy reliable es muy confiable así que de cualquier manera de manera invasiva o invasiva lo más importante está al día con la prevención del cáncer de colon el cáncer de colon ¿cuán importante es el factor hereditario? hay varios factores ¿verdad? los que son modificables y los no modificables dentro de los factores no modificables uno de ellos es la genética y la historia familiar del paciente entonces lo más importante cuando estamos hablando de historia familiar es preguntar si tienen familiares cercanos ya sea papá hermanos que hayan tenido cáncer colon rectal en edades tempranas ¿qué quiere decir esto? en menos de 50 años y hablando de la edad uno de los otros factores no modificables es la edad entonces mientras más edad uno tiene más es el factor de riesgo de tener cáncer de colon ¿en cuanto a prevención doctora qué medidas se pueden tomar? entonces dentro de los factores modificables y cómo prevenir cáncer de colon una de las mayores cosas es dieta ¿verdad? se ha estudiado que las personas que hay un incremento de cáncer de colon si hay aumento de consumo de carnes rojas o de alimentos procesados cómo prevenirlo aumentando el consumo de vegetales y frutas o una dieta saludable esto no quiere decir que no va a consumir carnes rojas pero la disminución de carnes rojas en la dieta disminuye el riesgo de cáncer de colon así mismo como la ingesta de alcohol y el tabaco entonces es recomendado para mujeres por lo menos menos de un trago al día y en los hombres menos de dos tragos al día todo esto para disminuir el riesgo de cáncer de colon ¿qué hay de la fibra doctora? porque mucha gente dice que la fibra es importante comienzan a tomarse suplementos pero tengo entendido que hay que tener mucho cuidado con los suplementos de fibra o sea sabemos que un buen sistema digestivo va a ayudar a prevenir cáncer de colon si hay una dieta rica en vegetales rica en frutas y la fibra en forma natural no necesariamente sería importante complementar con suplementos hay veces que hay muchos suplementos en el mercado que no sabemos cuáles son los ingredientes si son naturales versus no naturales entonces es mejor simplemente llevar una dieta rica en vegetales y alimentos ¿qué son los pólipos doctora? ¿y siempre son malos? los pólipos generalmente se dividen en diferentes categorías pueden ser premalictos y en el momento de la colonoscopía se les hace una biopsia o incluso se los remueve para mandarlos a estudios son crecimientos que pueden pasar a lo largo de la mucosa del colon de la parte interior del colon y si es que no se los remueve a tiempo con los años se pueden convertir en cáncer de colon por eso es importante en el momento de hacer la colonoscopía hacer una biopsia ver la categoría del pólipo y si es un pólipo de alto riesgo se recomienda hacer una colonoscopía más frecuente si es de muy alto riesgo se lo hace cada año o cada tres años o cinco años cáncer de colon o colorectal es una forma agresiva de cáncer o sea cuánto demora este cáncer en alcanzar etapas elevadas el cáncer colorectal dependiendo del riesgo familiar riesgo genético puede ser muy agresivo generalmente por eso la manera más importante de prevenirlo es con la colonoscopía y viendo si hay pólipos dentro de esta colonoscopía o si hay mucha historia familiar dentro del paciente se sabe que el cáncer puede ser más agresivo y de esa manera recomendamos un screening mucho más frecuente Hablando de frecuencia de pruebas de diagnóstico ¿con cuánta frecuencia se debe realizar esta prueba y quiénes deben hacérsela? Todos los pacientes mayores de 45 años deberían hacerse una colonoscopía o cualquier método de screening ya sea por estudio de heces o por un estudio de colonoscopía Ahora antes se recomendaba hacer la colonoscopía a partir de los 50 años pero como nos dijiste anteriormente hemos visto que pacientes jóvenes están presentándose con cáncer colorectal Las nuevas guías ahora sugieren que empecemos a hacer el estudio de screening a partir de los 45 años Dependiendo de cuál es el primer hallazgo dentro de la colonoscopía se lo repite cada 10 años y esta es negativa pero si encuentran pólipos dependiendo de qué riesgo de pólipo es se lo va a repetir cada 3 a 5 años ¿Qué tratamientos existen digamos en un caso positivo? ¿Qué tratamientos existen en este momento en la ciencia y cuáles están disponibles en el Bronx como por ejemplo allí mismo en el Montefiore Einstein? Dependiendo del estadio ¿verdad? Va a depender si el paciente necesita cirugía o quimioterapia por eso lo más importante es prevenirlo luego de que un paciente le hagamos el estadiaje ¿verdad? el cáncer de colon se puede dividir en estadio del 1 al 4 el 4 ya es estadio que es avanzado que es más difícil de curarlo no imposible pero más difícil de curarse el tratamiento varía de cirugía a quimioterapia No quisiera sonar doctora como un disco rayado pero siempre me intriga el componente cultural ¿qué rol juega acá el componente cultural en la gente estar dispuesta a hacerse los exámenes incluso tratar este tema? Sí es una pregunta interesante porque yo he estado trabajando en el Bronx por los últimos años y la verdad convencer a mis pacientes de hacerse un estudio tanto como la colonoscopía o de heces fecales hay veces que es difícil por la parte de la barrera cultural o que necesitan familiares que los ayude en el momento del procedimiento entonces hay muchas barreras en nuestra población para poder hacerse este tipo de estudios pero de nuevo la manera los pacientes o los familiares siempre es la pregunta cómo podemos tratar o prevenir cáncer y la manera de prevenirlo es con estadios tempranos tratarlo tempranamente cómo curamos tratando de prevenirlo y encontrándolo a tiempo ¿qué etapas son tratables doctora? generalmente del 1 al 3 son las etapas más tratables mientras más avanzado mientras más avanzado es el estadio más agresivo vamos a hacer en el tratamiento si es estadio 1 generalmente solo se hace recepción o cirugía y no necesita quimioterapia luego de la cirugía hablamos que en estadio 3 si vemos características agresivas después de la cirugía va a depender del paciente de dar un tratamiento de 3 a 6 meses de quimioterapia estamos hablando de quimioterapia agresiva que tiene efectos secundarios a la larga de la vida gracias por esta información tan vital y tan interesante doctora Carolina Bernabé del centro oncológico Montefiore Einstein de nada muchas gracias por darme la oportunidad de hablar a la comunidad de Bronx esto ha sido todo por esta entrega de diálogo abierto gracias por acompañarnos el día de hoy nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.